¿Qué es la psicología y la organización? El profiling es un instrumento de recogida de información que recopila los datos personales con el fin de evaluar ciertos aspectos de la persona interesada, para así posteriormente poder analizar sus intereses, comportamientos pasados y otros atributos. Es decir, que recopila en una base de datos el comportamiento de la persona y sus características psicológicas para poder predecir o evaluar su capacidad en un determinado ámbito de trabajo. Bien, ¿para qué se utiliza? Pues dentro del ámbito de los recursos humanos se utiliza para reclutar y seleccionar a la persona más afín dentro de un perfil de trabajo. Además, con ello también se permite recopilar información sobre su motivación e implicación en una empresa, la afinidad que tiene con el resto de empleados, que es lo que se denomina engagement, o también por ejemplo saber quién sirve para qué según el análisis de su talento. Bien, actualmente existe variedad de herramientas e instrumentos sobre profiling, pero tan solo se han seleccionado dos al ser consideradas más importantes. La primera de ellas es el Wasp Profiling, cuya función básica será la de analizar los perfiles de los empleados por segmentos según una serie de encuestas, por ejemplo, según su personalidad, según sus motivaciones, según su afrontamiento de riesgos, etc. ¿Con qué finalidad se hace? Con la finalidad de mejorar el engagement con el resto de compañeros y gestionar mejor su talento en la compañía, atendiendo también las necesidades internas. Bien, la segunda aplicación será la de WPRS, cuyas siglas significan Worker Profiling and Employment Service Systems. Esta aplicación ha tenido bastante auge porque ha permitido reducir el número de desempleados, no porque si la aplicación genere empleabilidad, no, sino porque ha permitido reubicar a estos desempleados en distintas áreas seleccionadas a sus talentos y gustos personales, permitiéndoles insertarles en el campo laboral. Y eso es todo. Muchas gracias.